¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a saber cuál es el 11 favoritos de Enrique Ballester. Vamos a verlo. Así que vamos a empezar. Dame un portero por lo menos que pare algo. Ese es el único requisito, que sea portero. Sí, portero, portero. Bueno, voy a jugar con un 2-3-5. Después de la defensa que he hecho de la barraca, pues no. Bueno, portero, portero, Monchi, Monchi, pero el de Sergi Mas, la imitación que hacía Sergi Mas, ¿recuerdas? Me encanta. En Forza Barça. En Forza Barça. Es el mejor programa de la historia. Era espectacular. Espectacular. Claro, claro, claro. O sea, primero, ¿quién iba a decir a Monchi? ¿Qué nos iba a decir? Que luego Monchi iba a ser el mejor director deportivo del mundo, probablemente, ¿no? Después de esa interpretación. Tuve la suerte, uno de los mayores regalos de mi vida, que es conocer a Sergi Mas un día. Y le pude decir, me partía de risa contigo, con Monchi, esos sketchs que hay algunos en YouTube que la gente puede buscar. Con expectativas bajas, pido. O sea, pero a mí me hacía mucha gracia que salía Monchi, que bueno, es que es fantástico. Es que en Forza Barça ponían a Núñez y salía de rodillas él, ¿no? O sea, claro, es un tipo de humor que seguramente, ¿no? Haciendo alusión a la altura. Luego había... ¿Te acuerdas que Vítor Bahía tenía en las mangas, cuando piché por el Barça, ponía Vítor Bahía aquí? Entonces, Busquets, ¿no? Carles Busquets. Carles de Badía, ¿no? Que es el pueblo donde él nació, ¿no? Entonces, bueno, pues un humor... No, muy bueno, muy bueno. Sergi Mas, además, un crack que coincidió con él en Gol Televisión. Un auténtico figura, sí señor. Esa es mi elección. Bueno, un portero que no para. ¿Qué más? Luego tenemos defensa. Defensa, aquí sí que voy a elegir un jugador fetiche del podcast de los últimos de la lista. Antonio Rüdiger, que según mi pinche Javier Aznar, pues suda cocaína. Suda cocaína, Antonio Rüdiger. Es un jugador que me fascina. No sé si viste el otro día la carrera que hizo, la carrera un poco ahí como un caballito. Y que he leído que es, según los datos, el jugador más rápido de toda la Premier League. O sea, más que Salah, más que Adama Traoré cuando estuvo allí. Rüdiger. Y pongo guión Azpilicueta, porque me parece que la pareja que forman se retroalimentan. Me gustaría tener la actitud de Azpilicueta frente a la vida. Ser un Azpilicueto, una persona que siempre ve el lado positivo de las cosas, siempre tiene ganas de mejorar. Que no soy así, lo reconozco. Y creo que la sociedad sería mejor si todos fuéramos como Azpilicueta. Y es el tío ideal para hacerlas, cuando hay situaciones complicadas o de controversia, el que salga a hablar en la rueda de prensa. Hay un follón ahí con Abraham Moby. El tío sale allí, bueno, nosotros estamos aquí para cumplir nuestro objetivo, tal, 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 tal. Luis Enrique da una lista que a la gente le encabrona. Bueno, pues aquí estamos. Es decir, es un tío de ese calibre. Y con Rüdiger, que él es de origen Sierra Leones, la Copa de África que se jugó en enero, el tío fue a Sierra Leona. Fue con una bandera y fue allí a apoyar a, digamos, a sus, no compatriotas, porque él es alemán, ya lo sabemos, pero sus papás son de Sierra Leona. Un gesto que, o sea, pues la verdad es que mola. Además, baila muy bien. Baila muy bien, Rüdiger. Has visto algún vídeo de ahí en el vestuario bailando y te puede plantar cara en un duelo de bailes. O sea, Avellano. Y luego en la Carabao Cup, ese, ¿os acordáis? Bueno, cuando hubo el cambio de portero, que sacó a Mendy para meter a Kepa y demás, Tuchel, todo el mundo del Chelsea que marcaba se iba a encarar con el público, ¿no? A decirle cosas. Y todos pensamos, primero, por favor, que Kanté no falle. No queremos que falle Kanté, es lo único que quiero. Y luego, por favor, que Rüdiger, o sea, que se mantenga. Porque si marca, lo marcó tranquilo y luego se mantuvo tranquilo. Yo pensé, madre mía, menos mal. Sí, sí, es que es un tío que engaña con eso, ¿no? Cuando más esperas que la vaya a liar, él más tranquilo está. O sea, luego a lo mejor se le va en una situación sin ningún tipo de tensión, ¿no? Pero bueno, mi respeto. ¿Centro del campo de tres? Antonio y Rüdiger. No, no, es que estos cuentan como uno. Ah, vale, muy bien. Bueno, vale, ok. A ver, una cosa es lo que te dé la gana y otra es ser un actor. Bueno, te doy el cambio. Al descanso. Vaya parte cada uno. Luego es que tengo un lateral, que tengo que poner un lateral. Un lateral, ya sabes, que van muchos balones. Sería perfecto para la salida de balón porque hay un montón de balones que se van al lateral de la red. Entonces, quiero que Rubén de la red tenga un hijo y que sea lateral para poder decir lateral de la red. Esto, pasamos rápido de esto. Los tres del centro del campo, tres del centro del campo. Aquí sí que he tirado de jugadores fetiche, que te decía yo, ¿no? Que viví muy jóvenes y que he defendido su valía contra viento y marea toda mi vida. Algunos, por suerte, me han dado la razón después. Por ejemplo, Luka Modric. Luka Modric me habló de él en un pub, un señor mayor, un señor que había sido internacional de rugby y no sé qué, que le gustaba mucho el fútbol, que aparecía por ahí de vez en cuando. Bueno, digo un señor y quizás yo ya tenga la edad que tenía él cuando me lo dijo. Antes de que fuera a Inglaterra, me habló de tal Luka Modric, que iba a ser buenísimo, que era el nuevo Cruyff, que se decía entonces, por lo visto, con el libro de los Balcanes. Y ya ahí le seguí, recuerdo de la Eurocopa 2008, con mucho interés, de ir a sacar a un amigo del casino. Y le dije, va, lo que estaba ahí, la ruleta. Y le dije, va, o la última y nos vamos. Y le dije, el 14 de Luka Modric. Y salió el 14. Entonces, se quedó un poco más. Se quedó un poco más. O ver. Pero este no lo sacas de ahí. Que digo por las fechas, ¿no? 2008, pasado ya, 14 años. Y Luka Modric cada año es un poquito mejor. Es el jugador que defiendes porque te hace emoción, pero luego supera tus expectativas incluso. Y además que no se le puede... La mayoría de los jugadores tienen algo para el hate, ¿no? Para el odiarle o que es que no puedes. No, es que te dan ganas de dar un bocadillo incluso a Luka Modric cuando está triste. Fantástico. Luego, José María Gutiérrez, Guti. José María Gutiérrez, Guti. Como zurdito mentiroso que he sido. Yo tengo especial debilidad por... Bueno, Guti, que quizá era más completa, ¿no? Era más fuerte físicamente, pero... Sí, se fue haciendo más fuerte, ¿no? Con el paso de... Pero ha sido muy icónico y creo que a medida que nos distanciamos de su carrera, la gente lo valora más. O sea, era un jugador que despertaba unos odios tremendos en su momento, ¿no? Por su manera de ser, por su manera de jugar. Y ahora se le entiende un poco más, puede ser a... Se le comprende más a Guti. Pero yo lo pongo ahí un poco representante de los canales. David Silva, Zekir, Harina de otro costal, ¿no? Y ese tipo de jugador zurdito que a mí me encanta, ¿no? Lo ha Celso ahora que lo ha fichado en día real, que... Es el jugador que yo me hubiese gustado, sé. Yo siempre creo que los zurdos... Esto es una teoría y no sé si tiene alguna base científica. La parte creativa, de alguna manera, o está desarrollada diferente o lo hacen todo con una finura. O quizá, al ser, digamos, lo no habitual, ¿no? Lo que no marca la norma. Quizá por los movimientos te parece diferente a otros. Luego hay zurdos que son leñadores, ¿no? Hay que decirlo todo, ¿no? Pero no sé si esos zurdos finos, estéticamente, siempre te dan ese plus, ¿no? Esa calidad extra. Me parece, a mí, vamos. Sí. Yo es que incluso llego a pensar a veces, los que no sois zurdos, ¿qué motivación encontráis en jugar al football? O sea, ¿no? Sí, sí. Estoy muy contento porque mi hijo ha salido zurdito. Mi hijo ha salido zurdito. Pero más zurdito leñador que otra cosa. Pero bueno, no pasa nada. Lo zurdo hace ya acabo. Lo tengo que querer igual. Y, bueno, Modric, Guti y Fábregas. Fábregas. O sea, Fábregas, que yo creo que es el jugador por el que más he discutido, por ahí. Ahí, en torno, cuando estaba en el Arsenal, era como... A mí me gustaba mucho el Fábregas del Arsenal, que no le tenía miedo a nada. O sea, que era la bandera poensísimo. Contra aquellos centrocampistas feroces que había en la Premier en aquellos años. Leyendas auténticas del fútbol inglés. Y él aguantaba ahí todo lo que había que aguantar. Y me parecía un jugador formidable. O sea, que tenía influencia en las dos áreas. Todocampista. Líder. Ha visto la entrevista que le han hecho, ¿no? Creo que ha sido el Marca, ¿no? Donde se queja de que ya el fútbol está robotizado. Decía que, claro, que ahora ya todo es rendimiento físico puro y duro. Y si no das unos parámetros no puedes jugar. Y si no cumplirás tantos kilómetros ya no juegas. Y si no rindes tal. Y él hablaba de los intangibles, ¿no? Del fútbol. De cómo un jugador como él, que rápido no era. Desde luego, fuerte, tampoco tanto. Pero cómo diriges a un equipo, ¿no? Desde la cabeza, ¿no? Seguramente. Y cómo eres capaz de organizarlo todo en un Arsenal post-invencibles, ¿no? Con la responsabilidad que eso tiene. Capitán más joven en la historia. El más joven en devoltar en la Champions con el Arsenal. Sí, sí. Yo creo que un jugador también algo infra, ¿no? Pero yo creo que aquí en España, ¿qué le ha pasado? Que apenas ha jugado en su posibilidad. El jugador, bueno, en el mundial de 2006. Recuerdo que, digamos, que al final acaba de titular en el centro del campo. Pero luego enseguida ha tenido que adaptarse. Que todavía da más valor para mí a la carrera que ha hecho, ¿no? Ha tenido que jugar de falso 9, tanto en el Barça como en la selección. Y aún así ha jugado. Y el penalti a Italia. El penalti a Italia. A mí el gol de Iniesta es el gol de España, está claro. Pero el penalti a Italia es el que... Además, yo lo viví. Tenía examen al día siguiente de estadística, me acuerdo. Y no fui. Pegamos una noche tropical. Y no fui. Tuve que ir luego a la refresca en septiembre. Pero bueno, en cualquier caso, merecido era, ¿no? Porque es que ese penalti... O sea, fue como... ¿Cómo vas a ganar tú a Italia por penaltis? Es que eso es impensable, ¿no? Y el tío con el 10, último penalti. Tranquilo. Pum, a un lado. Lo mete. Sí, sí. Fantástico. Sí, sí. Era totalmente simbólico, ¿no? El penalti de nuestras vidas. Es que ha tenido hasta dos momentos puntuales. Luego el penalti a Portugal también después. Cuatro años después. El pase de Iniesta. En el gol de Iniesta. Es una jugada que es muy definida, muy en ese fábricas, ¿no? Que primero le hace una ayuda a Sergio Ramos en el lateral. En el inicio de la jugada. Después continúa la jugada. Llega a cazar el rechace y dar el último pase, ¿no? Llega a cazar el rechace. Bueno, Pábregas. Hasta aquí. Y empieza la delantera. No, la delantera de este equipo. Invencible. Invencible. Mira, hilando con la Eurocopa de 2008. Jugadores que me emocionan. Arsabin. Eso que sentimos con Arsabin en el verano de 2008. ¿Cómo se puede volver a sentir? Cuartos de final, ¿eh? Era Holanda, ¿no? ¿Cuartos de final? ¿Era Holanda? Sí, sí, sí. Sí, hombre. Y ese día acabé con la camiseta afuera y en casa. Fantástico. A sal. Que luego también me costaba alguna discusión. Que había que tenerlo. Había que tenerlo. Robbie Fowler. Sí, en Inglaterra. Robbie Fowler como símbolo, ¿no? De aquella época en la que tenías, compraras el don Balón. Compraras el don Balón. Veías esos nombres de Inglaterra. Robbie Fowler, Alan Shiller, Mazl Letizier, etc. ¿No? Y yo me hice de Fowler. Me hice de Fowler porque un amigo, mi amigo Pepe, que veíamos el partido que hacían en Canal Plus. Lo hacían un partido a la semana en España. Y algún partido de ese Liverpool con McManaman, con Recknab, con McAthier, esos jugadores. Y de Robbie Fowler, nos flipaba Robbie Fowler. Lo de Robbie Fowler, tanto era así que un amigo de la familia se fue a Inglaterra unos años después. Fue a Liverpool, fue a Anfield. Y pedí que me trajera la camiseta de Fowler. Y él, por su cuenta propia, decidió que no. Que había debutado un joven, Michael Owen. Ah, vale. Y me trajo la camiseta de Michael Owen. Y yo tenía que ir a todo el mundo explicándole. No, lo que me gusta a mí es Robbie Fowler, en realidad. Pero bueno, Robbie Fowler. Tampoco salió malo. Esa época que imaginabas el fútbol. No habías visto jugar realmente prácticamente a esos jugadores. Pero tú, ¿cómo puede ser malo un tío que se llama Robbie Fowler? Que juega en el Liverpool y que hace esas cosas, esas reivindicaciones. Esas reivindicaciones, sí. Y esa emoción de ver algo por sorpresa. Yo recuerdo mucho esa recopa, fue recopa del Madrid con el PSG 95, yo creo. Yo soy del 84 y Weah, Ginola y todos estos. La sorpresa, ¿no? Claro, ahora vas a ver un partido y el partido evidentemente es fútbol y los caminos de fútbol y don fútbol, como te gusta decir, van por un lado o por otro. Pero no te sorprenden las cosas, ¿no? Más o menos ya sabes lo que puede ocurrir, ¿no? Pero claro, aquello de decir, hostia, Fowler, te tenías que imaginar qué bueno será por el nombre. Y luego de repente, pum, partido de la Copa de Europa. Y vas a verlo con una emoción, ¿no? Que no sé si ahora la podemos mantener. Sí, sí. Creo que no. También por eso los mundiales eran tan míticos, los mundiales. Porque tú te plantabas el mundial allí y me habías visto jugar casi en los sudamericanos que estaban allí, etc. Y esa eliminatoria del PSG Madrid lo vi hace poco en YouTube los goles. No sé qué pasa, que en todas las eliminaciones del Madrid de aquella época hay un fallo de bullo por ahí en alguna jugada. Hay una que va a salir ahí y se lo meten. Pero esa es tremenda, que gana la ida al Madrid, está eliminado, marca Zamorano en el descuento y aún en el descuento le van a marcar a todo. Parece que es esa, ¿no? Creo que tuvo un par con el PSG. Bueno, Fowler, Arsabin, luego tengo aquí a Benzema, Karim Benzema, en esas discusiones. A veces aciertas con las discusiones, ¿no? Yo, por ejemplo, también he discutido mucho defendiendo a Malotelli, defendiendo a Bojan, pero ahí he perdido. Ahí quizá haya perdido. Quizá haya perdido, ¿no? Fíjate, si lo defendías fuertemente, que quizá haya perdido. Pero aún confío, aún confío. Por ejemplo, Balotelli está jugando en Turquía, está jugando mal. Quizá el año que viene pueda volver a una élite. Y cuando marca un gol, es de aquellos que dice siempre confié, ¿no? Cuando le marca un gol a Natalia Sport, el 5-1, siempre confié. Ahora, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde están aquellos? A la cueva, sí. Pero bueno, Benzema, yo algún tiempo pensé que acabaría así. Mi defensa, por supuesto, lo iba a defender siempre, hasta el final. Pero, como con Modric, tampoco esperaba que, claro, es que está siendo espectacular en los últimos años de Karim Benzema. Y creo que es bueno para el fútbol. Un jugador de esos que el Big Data, hasta hace poco, no sabía detectar. Porque he leído algún artículo del Big Data que dice, por ejemplo, la jugada del Calderón, aquella mítica. Pasaría desapercibida para algunos parámetros que se hacían en esos años y demás. Y eso de que creo que el fútbol todavía tiene que ser intangibles, como Fábregas y demás. Que tiene que ser emociones y momentos y entendimiento del juego, más allá del número y del frío dato. Pues creo que es muy bueno para el fútbol que un jugador como Benzema, pues, haya cantado ya, diría yo, esa unanimidad en torno a su valía. Y el liderazgo, seguramente, ¿no? Yo es lo que, a ver, yo no, evidentemente, era de los que defendía siempre a Benzema. De hecho, hace 8 o 9 años siempre me gustaba, cuando Benzema hacía algo, me gustaba poner en Twitter que no está hecho Karim para la boca del asno, ¿no? Lo repetía mucho. Luego dejé de hacerlo, ¿no? Cuando hay gente que decía, oye, no insultes, no lo puse más. Pero ese liderazgo, o sea, el tío se coge el equipo a la espalda y el otro día contra el PSG es que fue... O sea, ¿cómo se mide el miedo que infunde un delantero en un rival? O sea, eso no hay manera de medirlo, ¿no? En cambio, el tío es capaz de generar ese miedo y, sobre todo, de hacer mejor a los que están al lado, ¿no? Que seguramente sea el gran valor que tiene Benzema, sí, sí, sin duda. Sí, y además hay una cosa que no se dice a veces, ¿no? Pero quiero decir, a mí me cansa a veces estos jugadores que cada año renuevan lo que piden renomar, lo que tal. Y con él nunca ha pasado esas cosas, no sé. Benzema, décimo jugador, aquí tío de recuerdo de infancia, sentimental, 100%, Pedro Alcañiz, que era el delantero del Castellón de la última época en Primera División, a que ahora puedo llamar amigo, tengo esa suerte, porque después de ser futbolista, ser futbolista también del Valencia, del Día Real... Después del Castellón fue a esos equipos, ¿eh? O sea, del Castellón era joven todavía cuando... Claro, él irrumpió en Segunda División, fue Pichichi de Segunda División, se fue al Valencia, que bajó a Segunda, subió con el Valencia a Primera, en el 89, aprovechando que el Castellón había subido, como yo, se subió al carro del Castellón y vino, estuvo esos dos años en Primera, luego se fue al Villarreal, subió con el Villarreal de Segunda B a Segunda, o sea, si lo piensas, bajó al Castellón y subió al Villarreal y al Valencia, pero nosotros lo queremos... Lo pasaremos rápido esto. Tiene un amor infinito al fútbol, ha marcado goles en todas las categorías de Segunda Regional a Primera División, porque pocos jugadores lo habrán hecho eso, y después tuvo la acertada decisión de emprender y de montar un pub, un pub llamado Vaticano en Castellón, donde pues era un poco la oficina de guardia del periodismo deportivo de Castellón, estaba estratégicamente colocado entre mi periódico y mi casa, y claro, allí iban muchos exjugadores del Valencia y del Castellón de vez en cuando, se pasaban por allí y era como volver a la infancia, maravilloso, pero Alcañiz todavía existe Vaticano, si la gente quiere ir allí en procesión a rendirla. ¿Y ese típico este de también habría entre semana y tal? ¿Era el típico este 24-7 o era de los más sibaritas, solo viernes y sábado? No, no, también entre semana pero menos, pero jueves, quizá era jueves, jueves, viernes, sábado, domingo, y luego pues casi no salgan. A veces le pedíamos que abriera a propósito para nosotros y eso lo hacía. Me gustan esos bares que están al pie del cañón, ¿no? Nunca están abiertos, ¿no? Sabes que ahí tienes un refugio. Como eres futbolista, eso claro, tienes día libre a lo mejor el martes, ¿no? Entonces necesitas sitios que... Aquí era otro que íbamos mucho y se llamaba Spoonful, y claro, es que los periodistas deportivos y los futbolistas a veces tenemos vidas paralelas, ¿no? Trabajas en fin de semana, libras, lunes y martes, y claro, ahí te encontrarás también jugadores de Castellón. Esos sitios que, como dices, abren como si fueran, pues, una surrería, ¿no? Es un servicio. Es un servicio al final, ¿no? De hecho, hay farmacias de guardia, debería haber esos bares de guardia también, para la gente que, joder, no puedes salir viernes y sábado, pues, salves entre semana, tal vez sí. Claro. Se está perdiendo, salves entre semana. Se está perdiendo un poco ya, ¿eh? Porque si no tienes sitio es cuando empiezan los problemas. Ya. Si no tienes un sitio al que ir es cuando recurres. Es un poco cuando jugaba a fútbol, ¿no? Que a lo mejor perdías un partido y siempre había alguna madre, algún padre, que decía, bueno, mientras están jugando, por lo menos... Eso es verdad. Entonces, en este caso, dices, bueno, mientras están en un par, por lo menos no están ahí en casa de algún loco o loca. Bueno. Están recogidos, ¿no? Mi madre siempre decía, bueno, estéis donde estéis, pero que estéis recogidos, ¿no? Que se os sepa un poco. En un radio de un par de kilómetros, ¿dónde estáis? Sí, sí. Están recogidos. Que no te tengan que recoger. O sea, hay un matico importante ahí. Y, bueno, llevamos 10 jugadores y tú sabes que hay muchos entrenadores que dicen que se juega mejor con 10 que con 11, ¿no? Pero luego ninguno sale con 10 jugadores. O sea, ¿por qué? O sea, quieren dar una ventaja al rival jugando con 11. Pues yo voy a jugar con 10. Yo voy a jugar con 10. Juego con 10. Y para ver si es verdad. O sea, yo creo que es verdad. Hay dos cosas que dicen mucho a los entrenadores. Una es esa. Y luego es otra cuando cantan, échale huevos. O sea, es un cántico que odio. El de échale huevos. Que yo si fuera entrenador de este equipo y como ves que excepto Rudy y Arias Pilicueta no sé si defendería a alguien ahí. Ni siquiera el portero defendería. Yo llevaría una cesta de huevos y cuando cantaran, échale huevos, echaría huevos al campo. Bueno, son 10, pero es un poco trampa porque Rudy y Arias Pilicueta pues ya los dos. De hecho, me gusta, me gusta. Es una excusa muy manida la de cuando te dicen, joder, no has sido capaz de ganar un equipo que se ha quedado con 10, ¿no? A minuto 20 o 30. Y el entrenador lo que dice es decir que, claro, es que estar con 10, o sea, atacar contra 10 es más difícil que contra 11 porque se cierran más, son más solidarios y entonces no nos vamos. Como si la expulsión no se ha venido mal a nosotros, ¿no? La expulsión. Sí. Yo lo he escuchado incluso jugando contra 8. Yo lo he escuchado jugando contra 8, creo un Castellón-Lleida que se quedó el Lleida con 8 y empató a 0 el Lleida y el entrenador dijo eso. Es que claro, un equipo que se te pone atrás, claro, son 8. No se ha perjudicado la expulsión. Eso se dice mucho. Pero, como digo, nadie se expulsa a propósito para decir, no, yo salgo con 8. ¿Me vale el empate? Salgo con 8, pero tengo asegurado. Eso es. Tal cual, tal cual. Muy bien, Enrique. Oye, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu 11. Ha habido de todo, desde cómicos de sketch como el Forza Barça, jugadores de origen Sierra Leones, que parece que la van a liar y al final no lo hacen, con auténticos mitos, así que me ha encantado. Y simplemente recordar a la gente, no sé si estos libros están descatalogados, o sea, se siguen vendiendo, ¿no? Hombre, no. Sí, no, no sé. Es que a veces las editoriales dicen, no, es que claro, para hacer una tirada de 500, o 600 o 1.000, no sé si me se han dado cuenta o no. Esto pasa, me pregunto. De momento se siguen vendiendo y se siguen reeditando. Quizá, hombre, quizá no sería mala idea que se descatalogaran para hacerlo más mítico, para hacer como de culto, como más un fútbolista, un libro de culto, pero seguramente después del verano tendremos un nuevo recopilador. Ah, muy bien, me gusta. Me gusta. De reciclar, ya sabes. Sí, sí. Pero bueno, esos dos libros están, ahí están, ahí sí. Mola, mola, mola. Nos falta el infrafútbol, tenemos Barrake Tangana, otro libro de fútbol. Me encanta la filosofía de Enrique que es, hace su columna, de acuerdo, y lo que hace es control copy, control paste de unas cuantas y hago un libro, que eso me parece una auténtica genialidad. Mientras lo sigan comprando, pues yo encantado. Es el futuro, la economía circular, el reciclaje, los envases, todo lo que hay que hacer, pues hay que reciclar. Estamos cansados ya de la cultura del esfuerzo, la cultura del talento, ¿cuándo va a aparecer ese concepto? Pues nada, Enrique, oye, muchas gracias, te dejo ya tranquilo, creo que ha sido interesante y nos seguimos viendo, nos seguimos leyendo y seguiré esperando ese recopilatorio de me gusta para ver luego los retuits en fin de año que me alegra el cierre, ¿no?, de cada año. Así que nada, un fuerte abrazo. El placer ha sido mío, Alberto. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y, un abrazo. Gracias.